Este domingo, en el tradicional encuentro deportivo de fútbol, se vivió un clima diferente. El encuentro entre Olimpia e Independiente de la Primera División se desarrolló por la mañana. La gente aplaudió la medida por diferentes motivos. Nos encanta por eso. Excelente porque podemos venir con ella. Sí, gracias. Nos gusta un horario familiar para poder venir con la familia, un horario en el que nadie hace nada, nadie tiene mucho que hacer muchas actividades. Y más que nada, siempre tratando de apoyar al club, a la Olimpia, ¿verdad? Más seguro también para la gente. A muchos les alcanza de venir temprano ya y después regresamos a la casa con la familia para almorzar. Justo a la hora de almorzar. Yo ya justamente previendo todo eso, ya anoche dejé todo semi terminado, ¿verdad? Y realmente es un domingo diferente, una mañana muy sana, ¿verdad? Porque desde temprano uno se moviliza y es para venir a compartir un poco la pasión del pueblo. Fue una buena estrategia, ¿verdad? El fanastismo hoy en día es muy pasional y venir en familia es lo mejor. Por su parte, la policía realizó un despliegue del dispositivo de seguridad como un encuentro más. El objetivo era garantizar una jornada tranquila. En este evento deportivo, que es la primera vez que por lo menos en mi administración se está realizando en horario de la mañana. Por lo tanto, las exigencias, las prohibiciones y el despliegue del personal es lo mismo. La Policía Nacional va a estar acompañando en cualquier horario este evento.